bienvenidos a este primer día de nuestra preparación para la consagración al inmaculado corazón de maría este es el primero de 33 días en los cuales nos vamos a preparar todos juntos en comunidad aprendiendo más acerca de maría de su inmaculado corazón de su intercesión y muchas otras cosas que son necesarias de conocer para una persona devota a la virgen maría y que hoy ha tomado la decisión de consagrarse desde el grupo del rosario hemos preparado con mucho amor para ustedes todo este material y lo compartimos con la única finalidad de enamorarlos más y más de nuestra madre nuestra consagración se realizará el día 13 de mayo sin embargo quienes ven este vídeo en diferido en cualquier fecha del año pueden realizarlo sin ningún problema ya sea en la fecha que gusten pero idealmente como siempre se recomienda calcular para que el día de consagración que corresponde al último vídeo que subiremos sea en una fecha de una fiesta mariana si desean consagrarse el día 13 de mayo se puede hacer en cualquier año el 13 de mayo se celebran las apariciones de la santísima virgen en fátima portugal nuestra madre dijo en fátima al final mi inmaculado corazón triunfará el 13 de junio de 1917 nuestra madre en su segunda aparición dijo que dios quiere establecer en el mundo la devoción a su inmaculado corazón ella nos dice a quien la abrace le prometo la salvación y serán amadas de dios estas almas como flores puestas por mí para adornar su trono hoy se mira al corazón como símbolo del amor sentimental pero no fue siempre así desde tiempos remotos la humanidad acostumbró simbolizar distintas disposiciones o potencias del alma con órganos del cuerpo la ciencia legitimó ese hábito ancestral al comprobar una efectiva y misteriosa relación entre algunos órganos y varias de estas disposiciones o potencias por ejemplo la inteligencia tiene un íntimo lazo con el cerebro la ira con el hígado el corazón a su vez era tenido por símbolo del ánimo del hombre es decir receptáculo de lo relacionado a la voluntad por eso se lo considera también el núcleo de la bondad y del amor partes integrantes del ánimo existen múltiples pasajes en la sagrada escritura en este sentido sin embargo en el siglo 19 el movimiento romántico expresado mediante las artes plásticas la música y la literatura desfiguró ese concepto tradicional poniendo en boga la idea del corazón como símbolo de un amor meloso indolente e incluso sensual sin consistencia ni fiabilidad por lo mismo sin auténtica generosidad ni bondad es evidente que para comprender y practicar bien la devoción al inmaculado corazón de maría no podemos usar el prisma viciado del romanticismo de la mano de san luis griñón de montfort meditemos un poco acerca de nuestra madre hola hermanos en este primer encuentro de esta preparación para la consagración a nuestra santísima madre vamos a meditar cinco pasos muy importantes al comenzar el primero es que por la santísima virgen maría que jesucristo vino al mundo y es también por ella que él debe reinar en el mundo maría estuvo muy oculta en su vida por esto el espíritu santo y la iglesia la llaman alma mater madre oculta y escondida su humildad fue tan profunda que ella no tuvo en la tierra deseo más poderoso y continuo que ocultarse a toda criatura para ser conocida solo por dios para escucharla en las súplicas que ella le hiciera de dejarla oculta empobrecida y humillada dios se regocijó ocultándola en su concepción en su nacimiento en su vida en sus misterios en su re en su resurrección y asunción a las miradas de casi todas las criaturas humanas sus propios padres la desconocían y aún los ángeles se preguntaban a menudo unos a otros quién es ésta ya que el altísimo se los ocultaba o si les descubría alguna cosa les ocultaba infinitamente más dios padre consintió que ella no hiciese ningún milagro en su vida al menos notable a pesar de que le había comunicado su poder dios hijo convino en que no hablase casi nada a pesar de haberle comunicado su sabiduría dios espíritu santo en relación a su esposa fiel consintió que sus apóstoles y evangelistas hablasen muy poco de ella y sólo en la medida en que fuera necesario para conocer a jesucristo maría es la excelente obra maestra del altísimo quien se reserva para sí mismo su conocimiento y posesión maría es la madre admirable del hijo quien se complació en humillarla y ocultarla durante su vida favoreciendo su humildad tratándola con el nombre de mujer como a una extraña aunque en su corazón la estimara y amase más que a todos los ángeles y a los hombres maría es la fuente sellada huerto cercano eres hermana esposa mía huerto cercano fuente sellada y es la esposa fiel del espíritu santo donde nadie más que él puede entrar maría es el santuario y el reposo de la santísima trinidad donde dios está más magnífica y divinamente que en ningún lugar del universo sin exceptuar su morada entre los querubines y serafines escuchemos que nos diría nuestra madre y meditemos un poco acerca de ello queridos hijos el acto de consagración a mi corazón inmaculado como yo les digo es un acto de amor y no simplemente palabras me llena de regocijo saber que sus corazones lo entienden así les digo que sus corazones son la ventana del alma el acto de consagración abre esa ventana sus almas son como un prisma diseñado por dios como su propio reflejo si en este prisma hay impurezas no podrá reflejar la gloria para lo cual fue diseñado para llevar claridad al alma ustedes deben rezar para traer claridad al alma tienen que rezar solamente por medio de la oración pueden ser disueltas todas las impurezas queridos míos miren dentro de mi corazón pues al asomarse a él recibirán la trinidad yo sólo puedo reflejarles la presencia de dios escuchen hijos míos les aseguro abran sus corazones para recibir la luz de dios y permitan que sólo él se refleje en ustedes nuestra señora nos trae un llamado a su misión la misión para su triunfo esta misión comienza en nuestra consagración a su inmaculado corazón de esta manera nosotros respondemos al llamado de santidad y a la búsqueda de paz dentro de nosotros mismos y en el mundo entero debemos comenzar por darnos cuenta que es un llamado a una conversión personal que envuelve nuestra propia alma y corazón que permite a dios obrar en nosotros y por medio de nosotros el acto de consagración es exactamente lo que nuestra señora ha dicho un acto el acto de consagración unirá nuestros corazones con el de ella hacia su hijo a través de una gracia especialmente creada dirección la oración es la que crea nuestra relación con dios mediante este acto de comunión dios viene en nuestros corazones y nosotros vamos hacia él por medio de la oración todas las impurezas que hay dentro de nosotros pueden ser llevadas ante él y ser transformada por su gracia tener serenidad en el alma es estar lleno de la presencia de dios primero debemos unirnos como uno a dios entonces por medio de nuestra unión con él él podrá obrar maravillas por medio de nuestro meditación o corazón inmaculado de maría ayúdame para que la ventana de mi alma permanezca siempre abierta y transparente para que todas las impurezas puedan ser borradas y que dios sea magnificado y glorificado a través de mi propia conversión consagración y testimonio madre querida que yo pueda poner en acción las palabras que te prometo abre mi corazón para que yo me convierta en la señal del triunfo en todo el mundo el corazón de maría aparece explícitamente en el evangelio de san lucas en dos pasajes luego del nacimiento de jesús san lucas relata en el capítulo 2 versículo 19 maría por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón y luego de que maría y san josé hallaron a jesús en el templo después de haber estado perdido durante tres días san lucas en el capítulo 2 versículo 51 afirma su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón ambas referencias apuntan a la vida interior de maría en la que ella meditaba los misterios que rodeaban a su hijo en este primer día hagamos como ejercicio una oración espontánea a nuestra madre pidiéndole que así como aquellas cosas que decían los pastores nos guarde a nosotros también en su corazón dulce corazón de maría sé la salvación del alma mía amén